Tengo chaleco, ¿viste? Y todo no es joda, ¿viste? Che, ¿qué te pensás? Hola, estoy hablando con Fabricio Che, Fabricio, ¿vamos a viajar en el Titanic? Che, no, no es ese Fabricio No, no es ese Fabricio Fabricio Hola, vengo a revolver las patas Yo quiero un sango, ché Uh, qué bueno, yo voy a viajar en el Titanic